¡Suscríbete al canal! El domingo 14 de abril culminó la tercera fecha de la fase regular de la Liga Femenina Apuesta Total 2024 y los resultados quedaron de la siguiente manera. El viernes 12 de abril se jugó dos partidos. Universidad César Vallejo cayó por 1 a 2 ante el FC Quillas y Deportivo Municipal cayó por 0 a 1 ante el FC Melgar. El sábado 13 se jugó un solo partido. Alianza Lima goleó por 14 a 0 a Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco y el domingo 14 de abril se completó la jornada con estos tres partidos. Academia Cantolao cayó por 0 a 3 ante Sporting Cristal. Ayacucho Fútbol Club cayó por 1 a 7 ante Universitario de Deportes y Biabo Fútbol Club cayó por 0 a 2 ante Carlos Amanucci. Dicho estos resultados, la tabla quedó de la siguiente manera. Sporting Cristal y Carlos Amanucci encabezan la tabla con 9 puntos cada uno. Le sigue Fútbol Club Melgar que tiene 7 puntos. Alianza Lima, Universitario de Deportes y Fútbol Club Quillas tienen 6 puntos cada uno. Biabo Fútbol Club 4, Universidad César Vallejo y Deportivo Municipal 3 puntos cada uno. Y cierra la tabla, defensores del Ilucan, Academia Cantolao, Ayacucho Fútbol Club y UNSAC con 0 puntos. La próxima fecha, es decir, la fecha 4, está programado para el viernes 19 de abril. Y se jugarán dos partidos. A las 10 y 30 de la mañana, Carlos Amanucci se enfrentará a Universidad César Vallejo. Y a las 3 de la tarde, defensores del Ilucan se enfrentará a Ayacucho Fútbol Club. El sábado 20 de abril, se jugarán otros dos partidos. A las 10 y 30 de la mañana, Fútbol Club Melgar se enfrentará a Alianza Lima. Y a las 3 de la tarde, Fútbol Club Quillas se enfrentará a Deportivo Municipal. Y el domingo 21 de abril, se completa la jornada con estos dos partidos. A las 10 y 30 de la mañana, Universitario de Deportes se enfrentará a la Academia Cantolao. Y a las 3 de la tarde, Sporting Cristal se enfrentará a Biabo Fútbol Club. En esta fecha 4, descansa el club Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Bueno amigos, esperemos de que esta información les haya sido de su agrado. Y sigan alentando a su equipo favorito. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!